Sí, porque ahí no había nada, no había edificios, siguieron ese edificio ahí ahora, ¿no? ¿Seli, tú comiste morcillas? Sí, las picantes. El cajito de aquí no está, vamos a ver si hay otra cosa. Sí, si no ha estado está bien. A lo mejor le dicen que ya está bien. Esto está bien, si no hay, no hay. Si no hay, no hay también. Claro, no es para ella, es para mí. Yo la paella es un peso, nada más, cuatro. Para comérmela ya. Para pasar hambre en el avión.